No espero el viento atrás de la arboleda Ni espero el pájaro al final del viento Las cosas buenas no se dan pa' luego No pa' después de esperar Sino pa'l rastro Y han de pasar por ahí Sin tanto tiempo Fino cuchillo El del sol Largo de hambruna El aliento marrón Del silencio Y anda volándose dulce Tu pañuelo Como un jiromo De luz No he recorrido más fuego que alud Y he conservado mi sombra Cuanta cultura en el sueño sin paz Que solo es tierra y su sombra Imaginando su brillo en el agua Para recorrer en el brillo y el agua La sombra de su estrella Fino cuchillo El del sol Largo de hambruna El aliento marrón Del silencio Del silencio Y anda volándose dulce Tu pañuelo Tu pañuelo Como un jiromo De luz Cuanta cultura en el necio que va Agarrado de su sombra Pa' ser la tierra Música 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 Gracias por ver el video